Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos a una invitada muy especial a la nueva Nissan Patrol que para este año 2021 ha tenido una actualización. Ya como ustedes saben, hace unos años atrás tuvimos su anterior versión de la Patrol que pusimos a prueba y ahora vamos a hablar sobre todo de esta nueva actualización que ha tenido. Iniciemos en el frente, por ejemplo, ya contamos con una nueva parrilla completamente nueva. El V-Motion característico de Nissan. Ahora tenemos cuatro líneas horizontales que atraviesan la máscara frontal y por supuesto esta máscara tiene las aperturas para enfriar el motor que luego hablaremos sobre él cuando estemos en la parte del manejo. Contamos por supuesto con sensores delanteros al igual que la cámara frontal ya que tenemos el conjunto de cámaras 360, la frontal, las laterales, la trasera o el Beard View que le llama también Nissan. Otra actualización que ha tenido lo vamos a ver en los faroles mucho más modernos. Es un diseño que se ve más moderno, más robusto, más agresivo. La verdad me gusta mucho el cambio que ha tenido. Y por supuesto la iluminación va a ser full LED. Tanto las luces diurnas como la luz baja, la luz alta y también tendremos el rompeniebla. El capó también vamos a tener un nuevo diseño que le queda muy pero muy bien. De lado contamos con aros de aleación de 20 pulgadas en bitono que van a ser plateados con negros. Unos aros que le dan mucha presencia por supuesto. Miren las dimensiones que tiene. En un momento vamos a hablar sobre eso. Entonces los aros no quedan de lado. Contamos por supuesto con freno a discos ventilados. Tanto en la parte delantera y trasera. Tenemos ABS, EBD, BA, todos los sistemas de seguridad necesarios. Tenemos acá un detalle pequeño como tipo una aleta cromado. Pero no es funcional simplemente estético porque no tenemos las aperturas. El V8 característico por supuesto por la motorización con la que cuenta. Ahora tenemos las luces de giro en los retrovisores. Como mencioné anteriormente acá tenemos lo que es la cámara lateral. Detalles de cromo en la parte inferior y superior de las ventanas. También tenemos las manijas cromadas. Y contamos con el botón de presencia para poder bloquear y desbloquear desde acá. Y como pueden ver cuando los bloqueamos el vehículo los retrovisores son retráctiles. Por supuesto contamos con una pisadera. Porque bueno las dimensiones como les mencioné es un vehículo muy grande. Y se pueden dar cuenta. Estamos hablando de 5 metros con 27 centímetros de largo. 2 metros 26 de ancho. Y una altura de 1.94. Miren yo mido 1.77 y el vehículo realmente me hace ver muy pero muy pequeño. Es un vehículo que tiene mucha presencia y eso me gusta. Cuando vamos manejando en la ciudad es como que las personas te abren paso por lo imponente que es. Y sé que habrá mucho debate sobre el tema de la patrol. Porque como ustedes saben recientemente en Estados Unidos se renovó o se lanzó nuevamente la Nissan Armada. Y bueno tiene algunos detalles diferentes. Pero quiero que sepan que en teoría lo que hicieron en Nissan Estados Unidos fue agarrarse de la patrol que nosotros ya tenemos desde el 2011. Viene esta patrol B8 a nuestro país. Se agarraron de esta patrol y la utilizaron esta plataforma para sacar su nueva armada. Que bueno a nuestro mercado latino ya viene como patrol. Al mercado árabe también del Reino Unido viene llega como patrol. Y que ya la tenemos hace varios años. Y como les digo esta es una actualización. Ahora continuando la parte trasera como les dije los detalles de cromo vienen alrededor de todo el vehículo. Contamos con un alerón con su tercer stop. Tenemos detalles de cromo que atraviesan en toda la parte central de la parte trasera del vehículo. Viene hasta la parte superior de estos stops que son actualizados de igual manera. Luces completamente LED. La versión LE que es la más equipada que llega a nuestro país. Como mencioné sensores de reversa. Acá el nombre de patrol grande. Para que ustedes sepan que vehículo están viendo en la calle. Tenemos acá por supuesto para adaptar el jala chata. Para poder jalar lo que ustedes necesiten con la fuerza que tiene el vehículo. Seguro que van a hacerle muy buen uso. El portón trasero es eléctrico. Como pueden ver no es el más rápido. Pero bueno es eléctrico. Y acá que tenemos algunas cosas. Tenemos las bebidas que hemos traído para este día tan caluroso. Tenemos algunos de nuestros equipos. La mochila. A pesar de estar colocada la tercera fila. Tenemos espacios. ¿Por qué? Porque esta tercera fila aún estando colocada se puede poner un poquito más recto. Y en este espacio nos va a caber fácilmente dos maletas medianas. Entonces si necesitan viajar con la familia. Ya con dos a tres maletas medianas están más que suficiente para poder hacer ese viaje. Y en caso de que simplemente van a utilizar dos filas por supuesto estos asientos se pueden abatir. Y de esta manera tener un muy buen espacio de carga. Y también si quieren más carga aún los asientos de la segunda fila se pueden abatir en la proporción de 60-40. Y ya pueden hacer la mudanza de su casa si es necesario con la Patrol B8. Ahora sí pasemos al interior para ver qué nos espera. En el interior encontraremos cambios que son muy positivos y que sé que muchos esperaban en la nueva Patrol. Por ejemplo lo que es la pantalla de infotretenimiento cambió por completo. Y ahora tenemos mucha mejor calidad y mejores gráficos que anteriormente no lo teníamos. Y por supuesto esta nueva pantalla cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. Bueno no nueva pantalla. Nuevas pantallas. Ya que vamos a tener un total de dos. Una arriba y la otra en la parte inferior donde vamos a tener diferente botonería. La pantalla superior que es de 8 pulgadas al igual que la inferior. En la superior solamente veremos reflejado lo que será la navegación. Y cuando activemos la cámara ya sea desde el botón que tenemos en la parte central. O cuando coloquemos reversa por supuesto. Entonces estas dos cosas veremos reflejadas en la pantalla superior. Y bueno información por ejemplo cuando cambiemos de canción. Nos saldrá en la parte inferior de la pantalla. Qué canción estamos escuchando. O también cuando hagamos algún cambio en la climatización. Aparte de poder verlo acá en la pantalla inferior. En la pantalla superior también nos saldrá una pequeña línea. Que nos dirá ese cambio que hicimos con la climatización. Entonces por supuesto es táctil. Pero también podemos manejarla desde nuevos botones que tenemos en la consola central. Que anteriormente no tendríamos en la patrón antigua. Que podemos manejar por ejemplo la navegación muy fácilmente. Movernos por el mapa de Bolivia. Que ya lo tenemos cargado. Entonces se va a mover muy fácilmente. Tenemos el botón para ir hacia atrás. Y también para el comando de voz del mapa. Y por último tenemos el botón que mencioné. De la cámara 360 que tendremos en total. Que la verdad la imagen es muy buena. Tenemos diferentes ángulos. Ahí cuando pueden escuchar. Cuando hacemos algún tipo de acción. Va a tener ese sonido. Que en las configuraciones lo podemos sacar. Ahora que conectamos el iPhone con por supuesto el cable. Porque no tenemos Apple CarPlay inalámbrico. Sino que es mediante cable. Ya nos damos cuenta que no solamente la pantalla superior no funciona como el mapa. O simplemente que nos diga acá en la parte inferior la temperatura o la canción. Sino que cuando ya conectamos nuestro Apple CarPlay o el Android Auto. Bueno acá se va a reflejar todo en la parte superior. En la parte inferior no serán las otras funciones normales de la pantalla. Y acá podemos ver por supuesto nuestras aplicaciones que tenemos. Como Spotify, los mapas y las diversas aplicaciones que nos van a aparecer. Waze, Whatsapp, Zoom. No sé quién haría Zoom desde acá. Pero bueno lo tenemos también. Así que acá en la parte superior tendríamos reflejado todo lo que es el Apple CarPlay o el Android Auto. Ahora en la pantalla inferior vamos a ver todo de la climatización, el menú, las configuraciones que tendremos diversas del vehículo. Al igual que podremos hacer esas configuraciones desde los botones en físico. Que esto me agrada que vamos a tener todavía estos botones en físico. Y no simplemente una pantalla. Y bueno el táctil es muy pero muy bueno. Funciona rápido. Me gustan los gráficos. Me gusta el menú. La verdad se maneja muy fácilmente y como mencioné mediante los botones también lo podemos hacer de igual manera. Y bueno para finalizar acá con estos botones contaremos con lo que es calentador para el asiento del piloto y el copiloto. Y también enfriador para el asiento del piloto y del copiloto. Y cada uno va a poder independientemente manejar su configuración. Tanto del aire acondicionado que sabemos que es de B-Zona o en este caso de Tri-Zona. Porque tenemos salida de aire acondicionado en la segunda y en la tercera fila. Y más abajo de estos botones del menú tendremos la entrada de CD. Porque como saben ustedes la patrola B8 cuenta con un sistema de infotretenimiento. Y también para ver películas en los cabezales. Ambos tendrán unas pantallas incorporadas de 8 pulgadas. Y las mismas vienen con... Esto me gusta mucho. Que en un momento vamos a verlo cuando estemos sentados atrás. Viene con unos audífonos inalámbricos para poder por supuesto disfrutar mejor de la película. Que cuando estemos como les digo en la segunda fila ya vamos a hablar un poco más a detalle. Luego si pasamos al volante prácticamente es el mismo volante que teníamos anteriormente. Pero con una configuración diferente de estos detalles de plástico que simulan ser madera. No sé si será madera legítima. Quedo en duda. Pero se siente muy bien al tacto. Te da este tacto de vehículo de muy alta gama. Porque prácticamente muy pocos vehículos que se venden en nuestro país. Tienen este diseño de colocar este plástico que simula ser madera. Pero que se siente muy pero muy bien por supuesto en combinación con cuero. Luego al lado izquierdo vamos a tener los botones para controlar la pantalla de enfoque de estrenamiento. Es decir subir o bajar el volumen. Cambiar las canciones. Y también vamos a tener un botón para el comando de voz y contestar nuestras llamadas. Por último contaremos al lado izquierdo con un botón para las configuraciones de la pantalla del panel de instrumento. La cual va a ser de 7 pulgadas completamente a color. Y bueno desde acá vamos a poder hacer las configuraciones distintas que tendremos en el panel de instrumento. Luego al lado izquierdo tenemos la aguja de las revoluciones. Muy sencillo analógicamente. Y al lado derecho de la velocidad. En el lado izquierdo contaremos con botones para la apertura del maletero. El cual es completamente eléctrico como ya lo vimos. También tenemos al lado izquierdo los botones para las configuraciones de los asientos. Tenemos en total dos configuraciones. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo nosotros encontramos. Bueno acá. Ahí está mi configuración. Acá yo estoy cómodo ahora con esta posición de manejo. Y para que se quede esta configuración seteamos. Ponemos set y marcamos el 1. Entonces esta configuración actual que tiene mi asiento se va a guardar. Si alguien viene, la mueve, alguien más utiliza el vehículo y se mueve. Al yo apretar el número 1. Él se va a acomodar automáticamente a la configuración que yo había seleccionado. Más allá de que bueno, podemos manejar de manera electrónica el volante y configurarlo a nuestro gusto de igual manera. Y bueno, dejar el volante en una posición correcta para nuestro manejo. Todo esto está enfocado por supuesto a que el conductor esté lo más confortable posible. Y también si tal vez alguien más manejó el vehículo y quitó nuestra configuración que nosotros elegimos para el manejo. Bueno, esto nos va a salvar bastante y de esta manera al subirnos simplemente presionamos eso y sabemos que va a estar en nuestra correcta posición de manejo. A lo izquierdo tenemos para poder abatir los retrovisores de una manera eléctrica. Luego tenemos, bueno, todos los botones van a ser de One Touch para bajar las ventanas. Las cuatro en total. Si pasamos ahora a la consola central, tenemos la transmisión automática secuencial de cinco velocidades. Adelante tenemos un pequeño lugar, pero está seleccionado para colocar nuestro celular, el cual va a estar gamuzado. Es decir, no va a rayar ni va a tener ningún sonido raro al momento de colocarlo y entra perfectamente. Al lado izquierdo tenemos una entrada de tipo C, otra de USB y otra de 12 voltios. Luego acá, que podemos abrirlo de esta manera, tenemos dos lugares para las bebidas y un pequeño lugar como para dejar ahí la llave del vehículo. Y que, bueno, no la perdamos y la dejemos en cualquier lado. Si pasamos más al lado izquierdo, contaremos con las configuraciones diversas para la tracción 4x4 que sabemos que es característico de la Nissan Patrol. Un vehículo 4x4 por excelencia. Tenemos diferentes modos de manejo que ya lo habíamos visto en el anterior Patrol V8. Tenemos en ruta. Luego tenemos sand, que es arena, nieve y rocas. Por supuesto, contamos con 4x4 que simplemente, bueno, vamos a presionar el freno, giramos hacia la derecha y ya estamos en 4x4 y para acceder al 4x4 presionamos hacia abajo y hacia la derecha y ya estamos en 4x4 para que el vehículo se vuelva prácticamente un tractor para poder salir de situaciones más complicadas. Tenemos para bloquear el diferencial trasero, que podemos presionarlo, para desactivar el control de estabilidad y luego para el tema del control de descenso. Entonces, todas esas configuraciones las vamos a poder hacer fácilmente desde la consola central. Ahora, algo a destacar realmente es el equipo de sonido que tiene con más de 11 parlantes Bose o Bose, como ustedes quieran decirle, que la verdad suena impresionante. Creo que es uno de los mejores sistemas de sonidos que se venden en nuestro país a un vehículo. Por supuesto, ustedes pueden dar el volumen a máximo y en ningún momento se va a escuchar algo que suene raro, que suene feo. Realmente, el máximo aún dándole, el sonido es impecable y suena muy bien. Uno puede armar una fiesta con este sonido y la verdad creo que van a disfrutar mucho cuando estén viajando en carretera del sonido, del equipo de sonido que tiene esta Patrol. Consola central, como pueden ver, de grandes dimensiones, gracias a las dimensiones que ya mencionamos anteriormente, el ancho total del vehículo, de más de 2 metros. Esto se aplica también al habitáculo, porque miren, donde estoy yo y donde estaría acá el copiloto, está a una distancia bastante lejana y entonces el habitáculo es muy cómodo. Consola central, la cual va a ser, ahí como pueden escuchar, refrigerada, podemos apagar esto y podemos encenderlo. Y de esta manera nuestras bebidas, miren cómo está fría, está fríísima, no fría. Entonces nuestras bebidas en todo momento se van a mantener frías y entran un total de 6 botellas de medio litro. Entonces el espacio es muy, muy grande y esto es muy bueno. Y bueno, con las configuraciones que tiene este vehículo, también las personas atrás van a poder tener accesibilidad hacia las bebidas, presionando desde acá en la parte trasera. Y de esta manera abriendo lo que luego cuando estemos en la segunda fila vamos a ver esa modalidad. Para terminar acá en la parte de adelante, contaremos, bueno, en la parte superior con iluminación de tipo LED, un lugar para guardar nuestras gafas. Luego tenemos las viseras de enormes dimensiones, como pueden ver. Y bueno, podemos ponerla un poco más larga para que nunca nos estorbe la luz del sol. El retrovisor electrocrómico que podemos apagar y al apagar se va a apagar la brújula, la pequeña pantalla que tenemos ahí de brújula que nos indica hacia dónde estamos yendo. La guantera de dimensiones no es tan grande la verdad para el tamaño del vehículo, pero bueno, nos caben muy bien varias cosas. Por supuesto, los asientos son forjados en cuero de muy, muy alta calidad con detalles de microperforaciones que son muy cómodos. Podemos estar horas de horas de horas manejando y esto va a ser muy cómodo. Y para terminar, hablemos también de la calidad, porque estamos hablando de un vehículo, esta Patrol, de 125 mil dólares. Entonces, la calidad debería ser impecable y la verdad lo encontramos. Tenemos acabados en la parte superior, si bien no es plástico acolchado, muy acolchado, pero sí. Tiene como este híbrido, podemos decir, entre plásticos duros acolchados y recubrimiento de cuero que se siente bien, se siente de calidad. No es tan suave como les digo al tacto, al presionarlo como en otros vehículos. Pero sí, o sea, la calidad es indudable. Ahora tenemos una nueva configuración de detalles de plástico tipo madera que va a ir alrededor de todo el vehículo. En la parte central, en los laterales, en el torpedo, en las puertas. Acá tenemos detalles de cuero que se siente muy bien al momento de asentar nuestro brazo. Acá en los laterales tenemos más cuero. La verdad, hasta donde alcanza mi mano, hay detalles de cuero en todas partes. Entonces, es un vehículo que se siente muy bien hecho y bueno, por 125 mil dólares lo tiene que ser. Y por supuesto, también la seguridad está asegurada, valga la redundancia, ya que tenemos un total de seis bolsas de aire. Las frontales, las laterales y las tipo cortinas que van atrás. Y por supuesto, la seguridad es muy, muy buena. Ahora sí, pasemos a las plazas traseras para ver qué tiene esta nueva Patrol. Como de costumbre, el asiento está en mi posición de manejo. Yo tengo una estatura de 1,77 y como pueden ver, el espacio es enorme. O sea, no sé, no sé si hay alguien que se pueda quejar sobre el espacio porque para eso fue la Patrol. Para ser un vehículo amplio, un vehículo familiar donde podamos viajar cómodamente tres personas adultas. Es uno de los pocos vehículos que se venden en Bolivia que puedo decirles que sí. Tres personas adultas pueden venir sentadas acá y van a ir cómodamente por el tema de espacio, por el tema de las rodillas, por el tema de que aún acá atrás el piso es plano a pesar de ser tracción 4x4 porque el vehículo es tan grande que hay tanto espacio para colocar todo, por supuesto. Entonces, el espacio está asegurado. Y es más, este asiento se puede regular un poco más para que se eche hacia atrás y vamos aún mucho más cómodos. Entonces, como les digo, el confort está asegurado acá. Contamos con un descansabrazo central en caso de que vamos solamente dos personas con dos lugares para las bebidas. Luego, como les mencioné anteriormente, la consola central de la parte de adelante tiene un botón donde podemos abrirla y de esta manera llegar a las bebidas que tenemos ahí. Entonces, como pueden ver, escuchen cómo suena. Y listo, no se escucha nada. La verdad, la insonorización, aún pensaron en eso para que ese ruido no salga hacia el habitáculo y se conserve ahí adentro mientras está enfriando nuestras bebidas. Contamos con acá para poder agarrarnos, la salida de aire acondicionado, iluminación de lectura. Los acabados son los mismos que vimos adelante. La mejor calidad para la patrol, por supuesto, donde asentamos nuestros brazos. Será muy cómodo, acolchonado y, por supuesto, recubierto en cuero. Tenemos un parlante por acá. Más lugares para bebidas acá en las puertas. Lugares de almacenamiento atrás del asiento del piloto, del copiloto. Acá en la consola central podemos hacer la configuración del aire acondicionado para la segunda y tercera fila. Tenemos dos entradas de USB. Tenemos para poder dar volumen acá y conectar audífonos. Ya que, como les mencioné, tenemos las pantallas para poder ver películas, para poder disfrutar. Pero no solamente tenemos para conectar, tal vez tenemos otros audífonos nosotros. Pero ya vienen de fábrica estos audífonos que se sienten muy bien, de buena calidad y, por supuesto, son inalámbricos. De esta manera, nosotros que vamos atrás relajados, podemos relajarnos mucho más con nuestra película y poder disfrutar como nunca de un viaje. Entonces, la verdad que las personas que van en la segunda fila son, creo que, las que más van a disfrutar del viaje. Luego, en la parte inferior tenemos aún más entradas. Tenemos de 12 voltios, otra más de USB y otra de HDMI en caso de que tal vez traigamos nuestra laptop. Y eso se puede ver reflejado en estas pantallas en caso de que no quieran cargar con los CDs o lo tengan en la laptop, en un tablet. Pueden verlo de esa manera. Entonces, el espacio acá está asegurado, la comodidad, el confort, los gadgets con las pantallas, los audífonos, todo. Por supuesto, contamos en los asientos que son recubiertos en cuero, al igual que adelante, la misma calidad, el mismo confort, con los anclajes ISOFIX para colocar la butaca o el portabebe. Pero, ahora sí, yo sé que ustedes muchos lo exigen, vamos a la tercera fila con esta posición que tienen los asientos actualmente para ver si realmente pueden ir adultos o simplemente está reservado la tercera fila para menores. Así que, vámonos. Para ingresar a la tercera fila, simplemente tenemos que jalar de acá. Y no fue más. Ahora se abre este espacio para poder ingresar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Si bien tengo espacio todavía hacia adelante para las piernas, pero como ya el tema del piso está mucho más arriba, a diferencia del piso de la segunda fila, no estoy cómodo con las rodillas, no tengo la mejor posición. Así que, yo lo dejaría para adultos en trayectorias que no sean tan largas, ¿ok? Y para niños, pueden ir tranquilamente. Niños con estatura de hasta 1.45 van a estar muy cómodos acá. Tienen salida de aire acondicionado, van a tener lugares para las bebidas. No tenemos lugares de carga, pero bueno, podemos hacer que las personas de adelante nos carguen nuestras cosas. También, en caso de que necesitemos más espacio en el maletero, podemos juntar un poco más recto, pero no sería lo indicado si es que vamos a llevar personas atrás. Tienen que estar lo más echado posible y contamos con cabezales. Ahora sí, vamos a manejar la Patrol V8 para ver cómo se desempeña. Repasemos los datos técnicos. La Patrol cuenta con un motor V8 con 5.600 centímetros cúbicos de cilindrada, un 5.6. Un 5.6 V8 que ya conocemos hace mucho, que generan 317 caballos de fuerza y 526 Nm de torque. Todo esto conectado a una transmisión automática, que también tenemos el modo secuencial. No tenemos atrás las levas de cambio, que sí me hubiera gustado que lo tenga, pero bueno, tenemos el modo secuencial desde la palanca de cambios, que funciona muy bien. Entonces, sé que muchos han visto que tanto la Armada, por ejemplo, en Estados Unidos se vende con 400 caballos de fuerza, o también Patrol que llegan de la misma V8 a otros mercados como Perú o Ecuador. Vienen con 400 caballos de fuerza y no 317 como llega a Bolivia, pero les tengo una excelente noticia. En estos meses ya están llegando las nuevas unidades de la Patrol V8 con la motorización que tendrá 400 caballos de fuerza. Era algo que no estaba habilitado para Bolivia, pero al fin ya está habilitado y lo vamos a poder tener. Que algo más que todo siempre va por la línea del combustible que tenemos en nuestro país, que no es el mejor. En estos últimos años sí ha mejorado eficientemente, ha estado un poco más puro. Entonces, esto ha hecho que muchos concesionarios, muchas marcas ya puedan habilitar nuevos productos, nuevos vehículos. Y en este caso la Patrol V8 con 400 caballos de fuerza. En esta oportunidad tenemos la de 317 caballos, que ya hemos probado. Por eso es que a esta unidad no le vamos a hacer ya las pruebas 4x4, porque prácticamente se va a desempeñar igual que la que previamente ya filmamos, que la llevamos a las lomas de arena. Era un vehículo que, bueno, la potencia está. O sea, cuando ustedes aceleran, la potencia está ahí. La potencia es muy buena. Y esto también se demostró en las lomas de arena cuando estábamos, íbamos, subíamos, saltábamos. La suspensión es algo increíble, independiente de delantera. La verdad, no es aire, pero aún así se siente una suspensión muy confortable que te da ganas. La altura libre al suelo, que es de 28 centímetros, creo que es la más alta de todo el segmento. Te da ganas de subirte por todos lados. Toda vez más, ahí miren, estábamos andando por la calle, todo bien bonito, las tomas a detalle. Y a la nav me desvié, me subí a la acera y comencé a pasar por el césped de que estaba en mal estado y todo eso. Y sube como si nada. O sea, es como si hubiéramos subido a una lomita sencilla, pero hacerlo eso, un crossover o una SUV compacta o mediana. No lo vas a subir de esa manera, ayuda mucho el tema de la suspensión, ayuda mucho el tema, por supuesto, la altura libre al suelo que tiene el vehículo. Entonces, bueno, ahora estamos a 80 kilómetros por hora. En un momento vamos a hacer la aceleración, la recuperación de 80, 120 y ustedes van a decir si sí o no se desempeña de buena manera. Pero como les digo, es un vehículo que se siente muy formidable. En esta oportunidad no vamos a hacer esa prueba porque, ahí les dejo las imágenes, ya se hicieron, el vehículo reaccionó muy bien. Ya cuando llegue la unidad de 400 caballos de fuerza, esa sí quiero llevar a probar porque si esta de 317 ya se desempeña de maravilla, ya me quiero imaginar esa nueva unidad que va a tener muchos más caballos de fuerza. Ahora sí, ya estamos llegando a las rectas. Vamos a colocarnos a 80 kilómetros por hora para hacer la recuperación. Estamos en 78, ya estamos en 80. Y luego de esta curva, hacemos la recuperación. Vamos a bajar un poco, estamos en 80, 78. Vamos a colocarnos. En D normal no vamos a hacerlo en secuencial, ahí estamos en 80. En 3, vamos a bajar. En 3, 2, 1, vámonos. Fondo. 90, 100, 110, 120. Bueno, y por supuesto el motor V8 puede seguir dando más y más y más y más y más. Aceleración de 0 a 100, patrol V8. Dirección. Es hidráulica, no es electrónicamente asistida. Aún así, es una dirección que se siente muy suave. No tenés problemas al momento de estacionar. No hace que el vehículo se siente un vehículo pesado, que sí lo es. Estás hablando más de dos toneladas. Pero no te transmite eso al momento de conducirlo. No es que estás conduciendo un tanque que es difícil de maniobrar, que es difícil de estacionar. No, la verdad que se mueve muy bien el volante y eso ayuda bastante al confort dentro de la cabina del habitáculo cuando estamos haciendo la conducción. La suspensión, ya la hablamos. Es increíble. O sea, ahorita que estamos en carretera, todos estamos muy cómodos acá. Tenemos algunos miembros del equipo de atrás sentados. Más el espacio que tiene, sé que van muy, pero muy cómodos. Ahora, en cuanto a la insonorización. Ahorita que estamos yendo a una velocidad promedio de 80 km por hora. El viento no está tan fuerte, pero tenemos autos que están pasando, como están viendo. Estamos en una carretera. Y la verdad, la insonorización es muy buena, muy bien trabajada. Pueden escuchar muy bien lo que estoy hablando sin necesidad de hablar fuerte. Es más, me voy a callar. Ahí como pueden escuchar o no escuchar nada, gracias a la muy buena insonorización que tiene. La verdad, por supuesto, tiene que destacar eso. Pero sí, cuando presionamos el V8, ese sonido entra. Y yo creo que todos ustedes quieren que entre el sonido del V8 en el interior del habitáculo. Eso sí, como la suspensión es suave y es un vehículo pesado, las curvas no son su mejor aliada. Tampoco es que vamos a comprar una Patrol V8 para ir a una curva a 120 km por hora. Y esto sucede prácticamente en todos los vehículos cuando tenés una suspensión suave o tenés un vehículo pesado. Se llega a girar más hacia los lados que estás conduciendo. No es que esta situación te pone en riesgo, no es que pones en riesgo tu vida al hacerlo. Pero sí, no es para lo que es hecho. No fue hecha para ir a la pista, acelerar a fondo y estar haciendo todas las curvas. No, no es ese el objetivo. Pero sí, cuando estamos en carretera y aceleramos, podemos rebasar los vehículos sin ningún problema en un segundo. Entonces, la verdad, se mueve muy, pero muy bien. Ahora, competencia de la Patrol V8 en Bolivia. Por supuesto, todos sabemos ya de entrada que es la Toyota Land Cruiser. Es un producto que en dimensiones es muy similar. La Patrol es un poco más larga, más alta y también más ancha. Eso me gusta bastante porque ya si estás buscando un vehículo de estas dimensiones con tamaño completo, realmente buscas el vehículo más grande. También está por su lado Ford con la Expedition. La verdad, no hay muchos productos así en nuestro país. Está también tal vez la Chevrolet con la Suburban y también una versión un poco más pequeña que son los modelos del atajo. Todos están promediando los 100 mil dólares. La Patrol V8 tiene un precio de 125 mil dólares. Si no estoy mal, corrijanme en los comentarios si ustedes saben. En Bolivia llegó recién la nueva Land Cruiser serie 300. Está en 145 mil dólares. Si no estoy mal, estamos hablando de 20 mil dólares más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿O ustedes irían tal vez por una marca premium? Porque ya considerando estos 125 mil dólares, tenés muchas opciones. Por ejemplo, en BMW una X5, una X6. En Mercedes-Benz una GL53. Que están ahí también promediando entre los 115 mil a 125 mil dólares. Dependiendo de la configuración que haces al vehículo. Por supuesto, son dos mundos diferentes. En la Patrol tenés un vehículo más robusto. Un vehículo más capaz en el área 4x4. Tenés un vehículo mucho más espacioso que las mencionadas anteriormente. Porque si querés un referente en Mercedes-Benz, por ejemplo, en BMW tenés que ir a X7 o a la GLS de Mercedes-Benz. Que son vehículos que ya también están 20 mil o 30 mil dólares superior al precio de la Patrol. Pero, la verdad, a mí me encanta la Patrol. Es un vehículo de mucha presencia. Se los digo por qué. Porque la he tenido durante varios días. La he sacado tanto de día como de noche. Y cuando he llegado a varios lugares diferentes. Es como que llego a ese lugar. Y si hay personas afuera. Se esperan a ver quién va a bajar. Ellos esperan el super empresario. ¿Por qué? Porque si tenés una de estas. Estás demostrando que en el estatus financiero te está yendo muy bien. Entonces, cuando yo llego al lugar. Es como que las personas están ahí viendo quién baja. Y baja su servidor. Un periodista automotriz. Es que, por supuesto, no es mío el vehículo. Pero sí. O sea, ya la gente comienza a mirar. Comienza, yo creo, a pensar a qué se dedicará. Al menos yo lo pienso cuando veo a una persona que está en un vehículo. Porque si tenés este tipo de vehículos. Es que te está yendo muy, pero muy bien. Sobre todo en Bolivia. Que, por supuesto, tenemos los aranceles que elevan el precio. Más del 40% del valor real. Donde lo fabrican o donde lo venden principalmente el vehículo. En general, la Patrol siempre ha sido un producto. Un vehículo que me gusta bastante. Quiero que ustedes dejen en los comentarios. ¿Por qué elegirían una Patrol en vez de la Land Cruiser? ¿O por qué elegirían una Land Cruiser en vez de la Patrol? Sabemos que es la rivalidad de siempre. Sabemos que es lo que muchos hablan. Muchos más prefieren la Land Cruiser. Otros prefieren más la Patrol. Entonces, dejen los comentarios. Pero sean puntuales. ¿Por qué elegirían la Patrol? ¿O por qué elegirían la Land Cruiser? Vamos a leerlo ahí. Tal vez hacemos un Versus. ¿Qué les parece hacer un Versus sobre eso? Y poner a prueba, lado a lado, ambos vehículos. Estaría interesante. Estaría interesante. La gente de Nissan estaría dispuesta a hacerlo. La gente de Toyota estaría dispuesta a hacerlo. Yo creo que el público quiere ver eso. Así que vamos a ver si lo logramos. Y hasta acá llegó el video de hoy. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Autos y Bolivia. En Facebook, en Instagram y por supuesto también en YouTube. También les recomiendo ir sobre todo a Instagram. Ahí estamos subiendo la historia de con qué vehículo estamos. Les mostramos el día a día nuestro con los vehículos que estamos probando. Nos pueden mandar sus preguntas. Las consultas que tengan las pueden hacer mediante Instagram. Para que por supuesto las respondamos antes de subir el video review. O en el mismo video review respondamos sus dudas. Así que los invito a seguirnos a Instagram. Mi nombre es Julio Valladares y nos vemos en un próximo video.